Bueno, vamos a ver, gracias por si, siendo las 19 horas de 9 minutos, damos por iniciar la sesión Colegiado a espectáculos y festividades cínicas, colegiado por la cifra y el patrimonio. Voy a pasar al primer punto que es el listo de asistencia y interacción de todo. Miguel Guadalupe González. Presente. Mariela Elena Gutiérrez. Presente. Gustavo Navarro González. Luz del Carmen Martín Franco. ¿De qué sirve este barrio? ¿La que sirve este barrio? Presente. ¿Luz del Carmen Martín Franco? Ahí está. ¿Pareja, sesión, Franco? Sí, así es. ¿La que sirve la torre? Ahí está Rosa, señor Torre. Ahí está la torre, fuera. ¿Luz Arturo Castilla-Esteña? Presente. Y Miguel Guadalupe González, que es presente. Bien, estén. Entonces, recién como que nos encontramos. Ahorita van a ser todos y todos. Vamos a hacer ocho nuevamente. De los diez asistentes. Encontramos como invitado por el licenciado Rodríguez Padilla Gutiérrez. ¿Cómo son? Sí, sí, sí. Paso a punto número dos, que es propuesta de la orden del día. Y las aprobaciones. Que es el punto número uno, que es el Ministro de Asistencia y García Urbano, que es el Bocao. Propuesta de la orden del día y su aprobación. Punto número tres, concesión del Palenque. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, punto dos. Entonces, me voy al punto número tres, concesión del Palenque. No, primero, si no, por favor. ¿Están, por favor, en probar el orden del día? Gracias, Dios. Sí, gracias, gracias a ustedes por su comprensión. Sí, gracias. Y finalmente, nos vamos a un punto número tres, concesión del Palenque. La primera era, por seis años, era el primer pago pagar dos millones trescientos cincuenta mil pesos. Y en el segundo año consecutivo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pagar la cantidad de un millón seiscientos cincuenta mil pesos, que era un total de diez millones setecientos. Con él haría una inversión cerca de ocho o nueve millones de pesos al Palenque, a la estructura, o al... Con el número de instalación, a decir, a las instalaciones del Palenque en remodelación. O nos presentó otro, que sería de ocho años, con un total de dieciocho millones de pesos, pero él nos pagaría dos millones trescientos cincuenta mil pesos anuales, como sería el primer año en los seis. Y fuera de seis, que nos da un total de dieciocho millones ochocientos mil pesos, con la misma inversión de ocho a nueve millones, este... Bueno, aquí tengo, aquí dice, mínimo, un aproximado de nueve millones de pesos de inversión. Entonces, aquí lo que ya ahora sí vamos a tomar en consideración, si prefieren los seis años u ocho años. Aquí lo único que sería la diferencia, o sea, que son casi, son ocho millones de pesos de diferencia si se nos damos dos años más. Pero, no sé, en mi opinión, muy personal, a mí ocho años se me hace mucho que alejar nunca una administración, pues, o sea, el dólar de lucharía, la siguiente administración. Pero si nos ponemos a ver en cuestión de ingresos para el ayuntamiento, son ocho millones de pesos. Son ocho millones de pesos, entonces eso se necesita en consideración de nosotros. No, 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 en lo personal, a mí me la tengo más la idea de seis años. Primera, porque efectivamente no puedo decir que para mí no pasa mucho en los ocho años, pero él no se está pagando el presupuesto que él va a empezar a la alta de que. Yo estaba pagando por seis años desde los nueve millones, entonces eso es lo que a mí me resulta en consideración porque realmente no se está limitando que si nos vamos a seis años, papá no se está en línea. En lo que comentan, miren, si es mi edad de trabajo, y yo me senté todo, fue la primera, porque yo le dije que a mí ocho años se me hace muchísimo. Entonces, de esto, los seis años me la vamos a pasar de alguna manera a que hagan las cosas mejor. Porque, como lo comentábamos antes, es decir, yo voy a hacer las cosas bien, a la aprobación correcta, porque yo no quiero estar metiendo, metiendo, metiendo más bien que no es votable para ningún empresario. Entonces, esto es con la confianza que se hagan las cosas bien en las instalaciones, que se haga la aprobación pertenente y con cárcel. Y ya con eso veremos qué está originando, lo que se esté tomando para meterlo a las instalaciones. Yo, mi propuesto sí es para César. Aunque también hay que ver una cosa, si yo también estoy seis u ocho años, para mí apoyo cualquiera de las dos iniciativas. Pero si se lo dejáramos a ocho años, yo tendría la obligación de tener un panel de gerirnos, porque él sería el primer convencido, o sea, el primer interesado, que esas instalaciones estén bien todavía. Y sí podríamos recabar ocho millones de pesos más, como se miran. Pero ahora sí a lo que ha ido a la mayoría. También voy a revelar que, digo, tiene un año que no es atractivo para nadie, ni siquiera para el ayuntamiento, porque la verdad ya no es el viernes el panel que está en condiciones no dignas. Y que ya sean ellos o nosotros como ellos, para ahí invertir el análisis. Así es que, si va a dar un año, pues no, no. Sí me la de el tema de largo plazo. Suena bien muy interesante el tema de ocho años, pero el problema es que me voy a comentar que es, pues son tres administraciones las que hay que tomar. Y ya seis años son dos administraciones estas y la que viene. ¿Y cuál es? Y creo que es menos complicado transitar en ese fenómeno de dos administraciones que tres administraciones. Y de todos modos la impresión va a estar ahí, el mantenimiento, el baño de la mantenimiento cada año, y no nos recibiremos recursos. Acabo de contar también de la estipulación, el cumplimiento de las fachas. A ver, nosotros cumplimos lo que pasa a cumplir, y si no, en algún lado, pues se les presiona. Entonces también, como dice Berdy, a favor de los de seis años, dos administraciones nada más. Sí. Bueno, yo tengo dos nada más. Para mostrarles un dato, en Arnas acaban de dar la condición por diez años, los empresarios, al municipio de Arnas, el medio de los empresarios participan, es decir, ellos están apostando a que siete, tras más tiempo, pues bueno, el empresario tiene más daño, para subirse mejores. Entonces, y cierto, me animo a veces a los empresarios, a veces nada más a ganar a ellos, y se pierde mucho el tema de protección civil, y muchas cosas que han pasado. Entonces, yo también, en el tema de los de vos, ya con los seis años, y con todo gusto, trabajamos en el regalme aquí en el contrato, para que tenga claridad, sobre todo las pequeñas cosas que a veces pasan, no, por ejemplo, si le mandan, invertimos ocho mil millones, ¿en qué le dices? ¿en qué costa? ¿en qué costa? ¿en el proyecto de planta de trabajo? ¿en el trabajo? ¿suprevisión? ¿qué tal de parte del municipio? Digo, claro, la planta de parte del municipio, que es importante, y que no se nos trae nada, pues puede ser una criaturita, a veces, de reparación. Digo, que ya lo vivimos con un poco menos de que, a lo mejor, en la danza, en la organización, me imagino, y es como, es un proyecto nuevo, obviamente, si, 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 bien organizados, bien organizados, bien organizados, y que eres la ciudad de el mismo empresario, a quien estamos dando la concesión. Aunque, además de todo esto, ¿qué sigas pasando en la tercera negociación? No. ¿Y tres? 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 Si yo también, si vamos a estar y lo vamos a hacer dependiente de esas instalaciones en cuanto a la producción de construcción, después de los 15 años tenemos que poder negociar en su momento con los amigos, para el impuesto, para los de Canadá, porque vamos a hacer la tarea de cuidarnos del procedimiento, del procedimiento de construcción para que ese pared esté lindo. Y quien venga a decirle que soy el presidente Borges. ¿Y los dos países pueden negociar una cantidad diferente de construcciones? Es falsamente... Hasta podemos concesionar en una cantidad de obra, porque realmente ya estamos en el fondo, en la verdad ya estamos en el fondo, y esta en la pared. Entonces, en algún momento, si fuera, a lo mejor voy a perder 6 millones, como 2 años, por el ver a ese momento, no nos vamos a tratar de no seguir. Entonces, si necesitan ya ser más tres millones, con el universitario que de ahí no me van a entrar a las cosas, operando en las instalaciones, van a ser más correctas. Así que si no no es suficiente. Perfecto. Entonces, ¿quiere decir por la actividad de los seis años? ¿Cuál es tu pieza? ¿Una actividad? ¿Ocho de cinco? Bien, pasamos a otro lugar, ¿cuántos años? Nada más ponernos a otro, si ponernos a otro, estaremos esperando, ¿por qué te quedas de trabajo para tratar de revisar los dos, por favor, que asista? ¿Por qué? 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 Si entre las ocho o diez minutos se da clausurada la comisión de espectáculos y actividades cínicas colombianas con la cinta y patrimonio. Gracias.